Lo anunciábamos a través de los titulares, trabajadores de la empresa Bonefro están con retención de servicios desde ayer, ya que se les ha aboneado únicamente el 50% del sueldo y hasta el momento no tienen novedades del otro 50%. Permanecen afuera de la empresa. Continuamos con la retención de servicios, todavía no hemos tenido contacto con la empresa, tuvimos la noticia de que los sueldos posiblemente están entre el viernes y el sábado. Esta situación viene pasando hace 4 meses ya, venimos todos los meses haciendo una retención de servicios para poder cobrar los sueldos. A eso se le suma que la operadora le ha bajado el trabajo a la empresa, le ha reducido costos y eso influye mucho en nosotros porque tenemos personas que hoy están sin trabajo arriba, van, cumplen horario pero están en la base. Y te suma la incertidumbre al no cobrar tu sueldo, te suma la incertidumbre de la falta de trabajo. Ya hemos tenido charlas con el gremio, tenemos nuestra comisión directiva, Leandro Moyano, que lo ha charlado con Jorge, y que sabemos que se va a buscar una solución, sabemos. Hoy la prioridad es poder cobrar nuestro sueldo, las 25 personas que están afectadas a la empresa Bonefro, que son convencionales, y después poder solucionar todos los temas que tenemos, buscándole una solución mediante el diálogo, tanto con la operadora, con la empresa y entre nosotros. Lo que necesitan es una solución, digamos, de fondo, porque si bien pueden cobrar los sueldos del TEMES, no saben qué va a suceder el próximo. Correcto. Nosotros, ya este es el cuarto mes, por eso tomamos la decisión de que esto tiene que tener un corte definitivo a toda la situación que estamos pasando. Así que estamos en eso. Además, bueno, en una situación complicada, dada la suba de precios, distintas tarifas que han aumentado, poder sostener también la economía familiar bajo estas circunstancias. Correcto. Nosotros hoy, el cuarto de llave, cobramos la mitad del sueldo. Con eso, con toda la inflación que está pasando en todos lados, no te sirve de nada. Y cobrar después el resto, después de una semana, te influye mucho por el tema de que te aumentan el interés en todas las cuentas que vos tenés y tenés que darle comida a tu familia. Y no se puede así.